Yo tengo que ganar un parque, me estoy preguntando Diego, para nada. Gracias por ver el video. 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 ¡Va a mirar. ¡Va a mirar. ¡Va a mirar, va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar, va a mirar. ¡Va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar! ¡Va a mirar. ¡Va a mirar. ¡Va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar. ¡Va a mirar, va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar, va a mirar! ¡Va a mirar, va a mirar! Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor Mal perdedor Mal perdedor, que se la pasa jugando 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 Mal perdedor Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor, que se la pasa jugando Mal perdedor Mal perdedor, que se la pasa jugando 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 Ya no me escapo, los estoy esperando, no me aparto del camino Ya miras de mucho pero viste muy poco, ya estás casi ciego y con el lente roto Distraído en el camino Nadie me da vueltas, me mareo yo solo, busco mi silencio y eso que estoy casi sordo Distraído en el camino, a morir en el intento, me verás triste y contento Cambio eterno porque no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver Ya cupí el veneno porque estaba dolido, la cosa llega que no me deja tranquilo De ida y vuelta es el camino A morir se aprende la vida, a vivir también en la vida Cambio eterno porque no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo Para ver que ya no hay tiempo No hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo No hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión A ver, teatro de verano, a ver universo, a ver cómo se baila el ska Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy elijo la fruta permitida Ya me atoré con la fruta prohibida Ya no sangro por la herida La reviso cada día y el amor Ayer fui gritándole al olvido Fui ladrando sin sentido He volado y he corrido Hoy elijo el recorrido Hacerlo a pie y contigo Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Hoy que entiendo lo eterno del tiempo Y lo lindo del momento Cuando elijo el no dolor Y vivo sin temor el amor Ayer de ganar y haber perdido Despertar y estar dormido De no escuchar tu latido De cometer el mismo error De tropezar conmigo Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Tengo luz y tengo luna Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De mi amor De mi amor De mi amor De escuchar la misma nada Pensé en el pensamiento Que está vivo El movimiento Que al final de la jornada Entorpece la jugada Y hoy no quiero más nada Que la fe Y tu mirada Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Tengo luz y tengo luna Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna De tu amor Tengo luz y tengo luna Tengo la inmensa fortuna Tengo luz y tengo luna 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 Lo que querés ya lo tenés, ahora te falta lo otro La libertad ya la tenés, solo te falta querer Y la verdad ya la sabes, solo te falta creer Lo que querés, la libertad y la verdad ya la tenés, solo te falta querer y creer Cuando reine la sombra de la planta Cuando la música sea la santa No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño Lo que querés, la libertad y la verdad ya la tenés, solo te falta querer y creer Lo que querés, la libertad y la verdad ya la tenés, solo te falta querer y creer Cuando reine la sombra de la planta Cuando la música sea la santa Dígalo No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño ¡Cumbia rural! ¡Cumbia rural! Y me escapé de corral y ahora no puedo parar Caminando por el verde campo, paso sin mirar Desbordado, de medido, sin ninguna restricción Con el paso sube, sube y me repito hacia el sol Y aunque me sigan No creo que me puedan encontrar Ni el dueño de la estancia, ni la guardia militar Y tarde o temprano Alguien me va a tener que entender Que no sirvo para el encierro y mucho menos para comer Y así es como ves que la cosa está al revés Que si no torces el ojo de seguro no lo ves Allá vas sin mirar, siguiendo al carnicero Entrando para el matadero Y aunque me sigan No creo que me puedan encontrar Ni el dueño de la estancia, ni la guardia militar Tarde o temprano Alguien me va a tener que entender Que no sirvo para el encierro y mucho menos para comer Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Bajo cielo, bajo sol Bajo lluvia Paso todo el día entero Y si encuentro Se tiene buena combinación Me tomo un té de hongos De mi propia producción Y ahora no camino Yo corro, grito y canto esta canción De río de la tanza y de su dueño Por mamón Mordiendo el suelo Pensando que me tiene que entender Que no sirvo para el encierro y mucho menos para comer Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Y ahora no camino Yo corro, grito y canto esta canción De río de la tanza y de su dueño Por mamón Mordiendo el suelo Pensando que me tiene que entender Que no sirvo para el encierro y mucho menos para comer Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Mordiendo el suelo Y ya no me atrapan Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral Y ya no me atrapan No vuelvo pa'l corral P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Buena nueva vendrá La palabra que nos ofrece junto con la verdad Lo ilumina el sentimiento Se puede agrandar la luz, agrandar la oscuridad Lo decide el pensamiento Cuando ya no quede el tiempo, cuando llegue el final Cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar Cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera de su propia maldad Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera de su propia maldad Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor Que genera el poder por miedo a perder La seguridad de tener y tener y el miedo a perder Cuando acabe el dolor Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad Hará entender que perder y ganar Igualdad de poder cuando acabe el dolor Buena nueva vendrá Que es el que viene en la hoguera Que es el que viene en la hoguera Que es el que viene en la hoguera de su propia maldad Que es el que viene en la hoguera Que es el que viene en la hoguera Que es el que viene en la hoguera de su propia maldad Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final Cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar Cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera de su propia maldad Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera de su propia maldad Que se quemen en la hoguera Que se quemen en la hoguera de su propia maldad Que se quemen en la hoguera Dicen que el menen lo quiera Dicen que el menen lo quiera de su propia banda Siempre pierdo la misma batalla Después del triunfo es que pasa La derrota llega y duele no saber morir Me tiene ya cansada las pelotas Y maltrecho el corazón Siempre la razón entorpeciendo los sentidos Escucha lo que te digo Más descubro las verdades de esta vida Voy cayendo en las mentiras que me atrapan Como araña que en su tela me desvela Y el insomnio es esta pena Que confunde el corazón Siempre la razón entorpeciendo los sentidos Escucha lo que te digo ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo Muerto pero vivo Siempre pierdo la misma batalla Después del triunfo es que pasa La derrota llega y duele no saber morir Me tiene ya cansada las pelotas Y maltrecho el corazón Siempre la razón entorpeciendo los sentidos Escucha lo que te digo ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo Muerto pero vivo Muerto pero vivo ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo Muerto pero vivo ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo Muerto pero vivo Muerto pero vivo ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo 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 Se trata de ser viento Muerto pero vivo Mas que brillar Ser luz total que viene de adentro Más que esperar, se trata de ser tiempo, más que olvidar, recuerdo que se lleva el viento. Y voy, buscando la luz que me ilumina y que me da, el pretexto más perfecto y el capricho de no aflojar. E-A-E-A-P-P E-A-E-A-P-P Nadie es dueño de la verdad, pero mi felicidad no está completa, si no estoy en equilibrio y armonía en el planeta. Y hay del gobernante y la sociedad que crea que el derecho de propiedad es más importante que tu libertad. Que crea que el derecho de propiedad es más importante que tu libertad. Lo contrario de sufrir es gozar, lo contrario de mentir es la verdad. Lo contrario del amor no es el odio ni el dolor, es el miedo. E-A-E-A-P-P 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 No vas, vas complicando lo esencial, lo esencial es el amor, el amor lleva a la unidad, en la unidad desaparece yo. Yo que te limita, te separa, vas creando la ilusión que somos todos diferentes, complicando lo esencial, lo esencial es el amor, te lleva adentro. Nadie os voy a ir a ver si la verdad, pero mi felicidad no es tan completa, si no estoy en equilibrio y amor, el amor lleva a la unidad, en el gobernante y la sociedad, que crean que el derecho de la propiedad es lo que más importa, es el que tu libertad. Ea, ea, app. Ea, ea, app. Ea, ea, app. Ea, ea, app. Ea, app. ¡Gracias! Hoy, el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastima el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que pronto será ayer Regálate el momento Hoy, pude ver quién soy, conocerme más Hoy, el veneno encontró su remedio Hoy, me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy, vale más despertar que soñar en este juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que es tiempo de serlos Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Es esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, la pelea que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastime el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que es tiempo de serlos Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que es esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que es esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que es esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Esta es mi revolución Oh 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 o oh oh oooh Llenar de amor mi sangre y si reviento Que es esparza en el viento el amor que llevo dentro Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que esté esparza en el viento el amor que llevo dentro Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento ¡Vamos arriba nosotros! ¡Vamos arriba nosotros! ¡Vamos arriba! En la laguna se dio cuenta que... Llenar de amor mi sangre y si reviento Y así como lo ves camina con los pies De noche en la laguna no hay ninguna duda Él sabe que no hay miedo debajo de la luna Sabe que no es verdad Toda la mentira que llaman realidad Y escucha la alegría... De saber mirar a través de las burbujas La felicidad... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Blu, 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 blu. Silencioso cuento, oyó con tan aliento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana, mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Blu, 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 bl ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Errante voy, llegando a ninguna parte estoy Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral Prendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá Soy náufrago en el mar, en tierra no paro de caminar Errante voy, llegando a ninguna parte estoy Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral Prendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá Cuando en la noche el sueño crecía Un gran estruendo me estremecía Pisa en la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila Y se paraliza Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila Y se paraliza No lo puedo creer, era una ciudad tranquila No lo puedo creer La gente vivía dormida La gente vivía dormida Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila Y se paraliza Ya vendrá Ya vendrá Una linda balacera Ya vendrá Una linda balacera contra toda la ciudad Contra toda la ciudad Contra toda la ciudad Ehhhh Ester Yeah Y el parlamento la carnicería Y en cada bar que abre a fuego y ardía Mucha balacera Mucha confusión Y mis ojos Que brillaban de alegría Ya vendrá Una linda balacera Ya vendrá Una linda balacera contra toda la ciudad Una linda balacera Ya vendrá Una linda balacera contra toda Hay gente que lia, hay gente que llora, hay gente que gana, hay gente que baila MAMA WALKING ON THE MAMO PAPA WALKING ON THE CONGO TISTA NINDA CHANGULAS TO PLAY MADRE BOMBO, EVERYBODY LIKE TO BE IN MY FLEXISTERO MIKOS I'M THE KING OF BOMBO, BABY AND THE KING OF BOMBO, BABY AND THE KING OF BOMBO I WENT TO THE PITAL WERNER IN SALON NO SELF FOR THE CHANGES TO BE CHILLING LOOKING FOR A BIG CRANCE SO I'M PLAYING MADY POKING FOR THE PEOPLE LIKE THE CHINY BADRE DON'T GO CRUSY WHEN I BANG IN MY BOOKY AND THE KING OF THE BOMBO, KING OF THE BOMBO, BOM KING OF THE BOMBO, KING OF THE BOMBO, KING OF THE BOMBO, BOM KING OF THE BOMBO, 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 KING OF THE B Quino de bongo, quino de bongo, bong Quino de bongo, quino de bongo, bong Baila el diablo de verano Y casi te ocurrió una linda palacera Ya que yo me encuentro dentro de la frontera Del bien, del mal, buscando despertar Soñando que mi gente en Babilonia va a quebrar Basta de tranzas, basta de mentiras Basta de decir que es mala la sativa Ya tanto la tele, con la comunicación Nos venden la alegría en formato ficción No nos convencen, no nos convencen Amanecemos cada día, espera todo el día Hay que despartemos y que no sea un sueño Una balacera, ahora acá no va Ya vendrá una linda balacera Una linda balacera contra toda la ciudad Ya ¡Eso! ¡Vamos arriba! Ya Una linda balacera Ya Una linda balacera contra toda la ciudad Ya Una linda balacera contra toda la ciudad Pero, era un sueño no más, la gente seguía dormida Era un sueño no más, la gente se muere tranquila La gente se muere tranquila ¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo Y solo sos un pendejo Así funciona el sistema actual Que del corazón dale nena vos decime Te lo aprietan, te lo oprimen con la única razón De convertirlo en un melón que jugó así redondito En la tierra plantadito sin ración ni protesta Pero hoy yo te digo esta Aunque sea por un ratito Basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta, sácamela un poquito Están cocinando la suerte de todos, nos hacemos la del mono Nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital La escrita del manual si me da vino rosado Yo me olvido del pasado Aunque sea por un ratito Basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta, sácamela un poquito Basta, sácamela un poquito Basta, sácamela un poquito Así funciona el sistema actual Que te tiene dormido Acostumbrado, convencido De quedarte en tu casa sin ver lo que pasa Y está todo mal Y están todos contentos Escuchándote cuentos Sácamela ¿Qué va a pasar si nos sigues machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar Habré que reaccionar Antes de reventar Habré que reaccionar Pero hoy yo te digo esta Aunque sea por un ratito Basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta, sácamela un poquito Y basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta, sácamela Como dice el rey de que no Saltando, saltando, saltando Como el cabrudo saltando Saltando, saltando, saltando Como el cabrudo saltando Y basta, sácamela un poquito De mi mi cerecito basta, sácamela Saltando, saltando No habrá forma del dolor No habrá manera del daño No habrá forma del dolor No habrá manera del daño No habrá forma del dolor No habrá manera Esta noche de Mazinga y Pachanka Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más luminosos del alma Esta noche ya perdimos la calma Porque pa' encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza Ya no quiere más mentira, está buscando otra salida, hace otro tiempo que... No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño Esta noche, de Mazinga y Pachanka, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche, ya perdimos la calma, porque el paz eterno no podemos, no tenemos, no queremos, y un minuto de paz, y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentira, esta buscando otra salida, hace otro tiempo que, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. malo, 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 malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!